Aquí viene Alfaro, por abajo, se acompaña, queda suelto todavía, Ramírez, sí, gol, de Oaxaca, sí, el gol es negro y naranja, el gol es de los alebrijes, gol de su delantero, número 10, Gustavo Ramírez, balón por en medio, se lleva la marcación del Pollo Briseño, a la salida Pinto Dada puede hacer, 33 minutos de esta primera mitad, segunda semifinal de Copa, Oaxaca ya tiene uno, el Atlas 0.